Todos debemos ser sabios y aprender más sobre las diferentes culturas, no solo la historia afroamericana. Es un honor tener un mes donde podemos juntarnos, celebrar y aprender de dónde venimos y sobre nuestro patrimonio. Gracias por ver el resumen semanal de KHD. Soy John Mendoza. Estudiantes de todo el distrito se unieron para celebrar el mes de la historia afroamericana. PSU, Project Best y YWEL tuvieron una conferencia que se llevó a cabo la semana pasada en la escuela de West High School. Los líderes escolares y comunitarios se conectaron, compartieron historias y estrategias de liderazgo con alrededor de 200 estudiantes involucrados en los programas de la unión Project Best y jovencitas empoderadas por el liderazgo. Es alegre y emocionante saber que los jóvenes aún quieren salir adelante. Ellos son nuestro futuro. Tenemos que asegurarnos de que estén listos para tomar el control cuando nos vayamos. Algenay Carson, un estudiante signo de la escuela de West High, está activa en la organización BSU. Ella anima a otros estudiantes a involucrarse. Todos son bienvenidos. No tienen que ser afroamericanos. Nuestras puertas siempre están abiertas para todos. Tenemos reuniones cada dos semanas durante nuestra hora de almuerzo. Vengan, la puerta siempre está abierta. Se viene una semana muy divertida con conferencias y carnavales. Allí conectamos con los demás estudiantes de otros BSUs, de otras escuelas. Los invito a que vengan y participen. Durante la conferencia, los estudiantes asistieron a varios talleres sobre la historia afroamericana, el liderazgo, autoestima, educación y más. La orientación o guianza es importante, no solo en la comunidad afroamericana, sino en general. Es algo especial cuando alguien que se parece a ti puede ser tu mentor. Así que en el condado de Kern y algunos otros lugares, cuando eres la minoría en una escuela y entras a una clase o programa y hay alguien que se parece a ti, tienes esa conexión instantánea. La conferencia concluyó con un almuerzo y una ceremonia de premios para celebrar los logros académicos estudiantiles. Este otoño, el distrito abrirá sus puertas a la Escuela Secundaria del Oro, ubicada en las calles East Panama Lane y Martin Luther King Boulevard. El equipo administrativo ha estado saliendo a reunirse con las personas de la comunidad para hacerlos saber que viene una nueva escuela. Vamos a todos los lugares que podamos, desde la organización Boys and Girls Club hasta el Friendship House para comunicarnos con todos los que podamos para formar asociaciones. Incluso en estas tiendas que están por aquí ya conocimos a esas personas, así que ha sido una experiencia divertida y han sido muy amables. Preguntaron el otro día que si íbamos a tener partidos de fútbol americano y les dije que sí. Dijeron que vamos a llenar el estadio porque nunca han tenido nada en esta comunidad que nos haya pertenecido, lo cual es muy bueno escuchar. La nueva escuela tiene un lugar especial en el corazón del subdirector Chris Dutton. No solo se está construyendo en el barrio en que él creció, sino que también está orgulloso de ser parte del equipo del Del Oro Sons. La oportunidad de estar de nuevo aquí se siente como un regreso a casa para mí. Esto es como la culminación de todos mis años en el sistema educativo, de volver a casa y traer una escuela secundaria a mi comunidad, a solo tres minutos de donde crecí. Yo tomaba el autobús al otro lado de la calle para ir a la escuela primaria y secundaria. Así que para mí, este es un gran honor y un logro en mi carrera el estar aquí y poder ayudar a abrir una escuela en esta comunidad. Como parte del alcance comunitario, Del Oro está realizando varios encuentros para dar la bienvenida a la clase entrante. Es una oportunidad para los padres y estudiantes de aprender más sobre los programas, actividades y deportes ofrecidos. Aquí hay unas fechas programadas. El primero será el 31 de marzo en la escuela de Greenfield Middle School de las 6 a 7 de la tarde. Luego el 5 de abril en la escuela de McKee Middle School de 6 a 7 de la tarde. El 6 de abril en la Friendship House de 6 a 7 de la tarde. Y el 7 de abril en la escuela de Mountain View Middle School de 6 a 7 de la tarde. Del Oro es la escuela integral número 19 del distrito y abrirá el próximo año escolar de 2022 y 2023. Felicitaciones para el equipo de We the People de la escuela Centennial High por obtener el tercer lugar en la competencia estatal en Sacramento el fin de semana pasado. El equipo entró como el ganador general en la competencia del condado que se llevó a cabo en Bakersfield el mes pasado. Felicitaciones también para los equipos de Arvin y Wes por su increíble trabajo en llegar a la competencia estatal. Ambos equipos recibieron invitaciones a manera de obtener un puntuaje suficiente alta en la competencia del condado. El equipo de Arvin entró a la competencia después de obtener el primer lugar en el distrito 21 del congreso aquí en Bakersfield. El equipo de West High tuvo una celebración antes de abordar el autobús a Sacramento. Lo celebraron porque es la primera vez en la historia de la escuela que el equipo compite en la competencia estatal. A todos los equipos de We the People estamos orgullosos de cómo representaron al condado de Kern. Los consejeros escolares de nuestro distrito desempeñan un papel vital para ayudar a nuestros estudiantes a lograr el éxito en la escuela y planificar una carrera. Esta semana celebramos a nuestros consejeros en honor de la Semana Nacional de Consejería Escolar. El tema de este año es Mejor Juntos. Los consejeros escolares trabajan con nuestros estudiantes para establecer metas, mantener una mentalidad sana, aprender a desarrollar habilidades, colaboración efectiva, practicar la perseverancia y desarrollar habilidades de estudio y gestión de su tiempo. Agradecemos su dedicación para asegurar que nuestros estudiantes tengan las herramientas que necesitan para tener éxito. Así que la próxima vez que vean a su consejero escolar, díganle gracias. Gracias por ver el resumen semanal de Calle CD. Para menores videos, visiten nuestra página de YouTube y no se olviden de darnos un like y suscribirse. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!